Música Estamos aquí preparando el crotain de especias, de cabra de la gama Merci Chef. Níscalo, recién cogido casi, con la patata chafadita, el crotain, y por último, para terminar, una hierbita. Bueno, vamos a limpiar el níscalo, vamos a cortar, acordaros que las setas hay que intentar que toquen el agua lo menos posible. Veis como lo vamos limpiando, como la tierrita. El níscalo, con rodillón, a una salción bien caliente, como veis aquí, con mucho cuidado. Vamos a saltear, vamos a hacerlo casi uno a uno, apartamos del fuego, fijaros que bonita como queda, fijaros que maravilla. Fue de patata bien chafado, bien puesto, fijaros que maravilla, de níscalo. Es fácil, eh. Vamos a cortar el crotain de especias, poquito, aquí en la tabla, con mucho cuidado, y vamos a terminar poniendo estas hierbas de la sierra. El plato de la patata chafada, níscalo, crotain de especias y hierbas. Música Música